Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, el espejo no miente, te veo tan diferente Te haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Tu No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Un miedo en la espera de verte llegar Tú, mi proa, mi timón, mi timón, él, mi barco y todo Mi mar, mi ancla, mi arena y mi caña de pescar Mi brújula y mi norte, mi puerto y mi soporte Mis velas y mis redes, mi pesca y mi muelle Mi drama, mi napalm, el mareo Mi capitán y mi tripulación ¿Qué más puede pedir el corazón? Mi piano, mi papel, mi tinta, china, verso y todo Mi mejor musa, mi guitarra y mis intentos de canción Alfabeto en español, mi mejor inspiración Mis cuartetos, mis clavijas, mis ideas sin valijas Mis cartas sin correo ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, el templo donde resbalan mis problemas Tú, mi paz y mi batalla Mi verdad y mi novela Tú, mi vicio, mi adicción, mi filosofía Mi coherencia y mi locura Mi desorden, mi armonía Tú, mi remedio y mi mal La criptonita de este super mal Tú, mi semilla, mi jardín Mi jardinero, flor y todo Mi mejor abono, mi hoja y tallo Mi rama y mi raíz Mi sol, mi regadera Mi agua y coladera Mi fertilización Mi estambre y cornasol Mi polen, mi pistilo en sedo Mi lluvia, mi pétalo y botón ¿Qué más puede pedir el corazón? Tú, el templo donde resbalan mis problemas Mi paz y mi batalla Mi verdad y mi novela Tú, mi vicio, mi adicción, mi filosofía Mi coherencia y mi locura Mi desorden, mi armonía Tú, mi remedio y mi mal La criptonita de este super mal La criptonita de este super mal La criptonita de este super mal Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual, no hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche pinge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control? Me despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar, amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche pinge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control? Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control? Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. ¡Suscríbete al canal! 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 Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda Y en mi espalda tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Y en mi espalda tu desdicha en mi espalda ¿Por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio o no vuelve la paz Me da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay curva que me aleje de mi novia Si nunca o en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia No hay curva que me aleje de mi novia ¡Gracias por ver! Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscarás Pues mía, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ven perdido Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ven perdido Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo, pues mira ya aprendiste la lección Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando dijo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame que el tiempo es lo que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Te doy gracias por cada momento de vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme allí a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o no a diario Amor que nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando con quien creí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame muy fuerte amor adonde Abrázame que no me importa saber quien es uno Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona Hoy centramos el mi gente como el sin penik sola Abrázame que el tiempo es malo y muy duela ha sido Amén, dame muy fuerte amor Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos no se equivocan Vamos, y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A que he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto En la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Te juro que nadie más te amará como yo Hablábamos de todo sin preguntas, y mentíamos con toda honestidad. No había reloj ni presupuesto, la piel lo que trayamos puesto, y nos bastaba. Besos y croissant por desayuno, sudor, gimnasia y piel para cenar. Homo sapiens en pleno siglo XXI, trogloditas del amor a natural. Se nos cedió un pideicomiso, por unos días el paraíso, para los dos. Cavernícolas, eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar. Éramos dos y nos bastaba, y él sabe Dios que nos gustaba vivir así. Cavernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido, ¿quién sabe si era permitido vivir así? Yo te decía belleza, yo era el flaco, jamás memorizamos apellidos. Sutil veneno tan afrodisiaco, no depender de ningún sustantivo. Cavernícolas, eso fuimos, jamás hablamos del futuro, solo el presente era seguro, el resto humo. Cavernícolas, eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar. Cavernícolas, eso fuimos, sin hogar. Cavernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. Un viento como Tarasca, la realidad y la costumbre, y se acabó la inmunidad. Cavernícolas, eso fuimos, la verdad. Cavernícolas, eso fuimos, sin patria, sin futuro, sin hogar. Cavernícolas, eso fuimos, sin hogar. Cavernícolas, eso fuimos, jugando diariamente a improvisar. No tenía nombre ni apellido, quién sabe si era permitido vivir así. No tenía nombre ni apellido, 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 ni apell Música Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Música No niego, fue mucho mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Música Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te dolió dejarme Música Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Música Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender Es demasiado tarde Música Porque tú quisiste estar allá Música Música No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada Música Que me hicieran llorar Música Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Música Eso me enseñó mamá Música Eso y muchas cosas más Música Yo jamás sufrí Música Yo jamás lloré Música Yo era muy feliz Música Música Yo vivía muy bien Música Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad Música Música Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad Música Yo jamás sufrí Música Yo jamás lloré Música Música Yo era muy feliz Música Música Yo vivía muy bien, hasta que, te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, no te miento, fui feliz. Y muy tarde comprendí, que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Hasta que te conocí, y la vida con dolor, no te miento. Y muy tarde comprendí, que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, pero te encontré. Yo jamás lloré. Yo jamás lloré. Me dio una pena, haberte conocido, porque no te creo más, y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo. Por eso no te quiero, no te quiero nunca más. Vete, 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 vete mi pena. Vete, no te quiero, no te quiero nunca más. Vete. 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 Gracias por ver el video. 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 Dime si él. Dime si él. Tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si él. Dime si él. Te conoce la mitad. Dime si él. Te ama la mitad. Ve lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar. Sé de tus 150 dietas para adelgazar. Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar. Imagino esas charlas. Dime si él. Dime si él. Dime si él.